Música Señor, vamos a buscar el rostro del Señor en oración, vamos a cantarle alabanzas, vamos a reflexionar en la palabra del Señor, vamos a estudiarla, así que vamos a tener un día maravilloso. Yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor, iremos, dijo el salmista, y nosotros también esta mañana nos estamos alegrando de estar en la casa del Señor, de regocijarnos en su presencia, de disfrutar de su amor y de su compañerismo. Así que vamos a leer primeramente la palabra del Señor, buscando en ella la orientación para nuestra vida. Y vamos a comenzar con el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. Y en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, nosotros encontramos la vida cristiana en la práctica. Conocido en el mundo cristiano como el Sermón del Monte. San Mateo, capítulo 5. ¿Listo lo tenemos? San Mateo, capítulo 5. Entonces vamos a hacer lo siguiente, para que participemos de la lectura de la palabra del Señor. Señor, yo leeré el 1 y ustedes leerán el 2. Y si quieren, en las sillas, si le han colocado una Biblia, pueden usar esta. Palabra de Dios para todos. Versión moderna, versión popular. Una versión donde el español está más contemporáneo. Y entonces, en la otra también pueden leer, solamente que la traducción es... Los términos son un poco diferentes. Entonces miramos San Mateo, capítulo 5. Yo leeré el 1, ustedes el 2. Y así sucesivamente. Esto es lo que se conoce como lectura antifonal. Entonces cuando a ustedes les digan, vamos a leer de manera antifonal. Es que uno lee el 1 y el otro el 2. Y así, vamos siguiendo. Bien, leamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo, capítulo 5, versículo 1. Cuando Jesús vio a toda esa gente, subió a la ladera de una montaña. Se sentó y allí llegaron sus seguidores. No se les olvide, vamos a comenzar nuevamente. Bienvenidos todos, buenos días. Vamos a mirar San Mateo, San Mateo, capítulo 5. Si usamos estas verdes o otras que hay rayadas. Entonces vamos a leer todos en la misma versión. ¿Listos? Mateo, capítulo 5. Yo leo el versículo 1 y ustedes leen el 2. Capítulo 5, versículo 1. Cuando Jesús vio a toda esa gente, subió a la ladera de una montaña. Se sentó y allí llegaron sus seguidores. Entonces comenzó a enseñarles lo siguiente. Abortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Y aportunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y aportunados los que se encuentran por conseguir sacasos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aportunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Y aportunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Pónganse contentos y alegrense, porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como maltrataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Rece. Ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder. Así mismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras. Y dar honra a su Padre que está en los cielos. Diecisiete. No pueden ser que he venido para describir la ley de los seis, con la enseñanza de los profetas. No pueden ser luz para descubrir la enseñanza de los profetas, sino para las escondidas de su sindicato. Les digo la verdad, hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una letra ni una tilde de esta ley, hasta que todo se cumpla. Así que cualquiera que les obedezca el ánimo de los mandamientos, como muy pequeño que sea, y les enseñe a los pasos a les obedecernos, será la posibilidad muy pequeña en el reino de Dios. En cambio, en que los obedezcan todos los que enseñan a los deseos, serán la posibilidad grande en el reino de Dios. Porque les digo a ustedes, no entrarán en el reino de Dios, a menos que practiquen la justicia, mejor que los maestros de la ley y los fariseos. Veintiuno. Que les respondan a los hijos que les dijo a los pasos, no falles, porque el asesinato tendrá que responder a los judíos. Pero ahora yo les digo, que todo el que se enoje contra otro, tendrá que responder ante el tribunal. El que insulte a alguien, tendrá que responder ante el consejo. Y el que maldiga a otro, tendrá que responder por eso, en el fuego del infierno. Deja allí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego regresa para dar tu ofrenda a Dios. Te digo la verdad, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Veintisiete. Pero ahora yo te digo, que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, en su mente, ya ha cometido pecado con ella. Así que si tu ojo de hecho te hace pecado, salva tu vida, es mejor que pierdas parte de tu cuerpo, a que todo lo que puede ser, a la mujer. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Es mejor que pierdas parte de tu cuerpo, a que todo el cuerpo sea echado en el infierno. Treinta y uno. También se dijo antes, cualquiera que se divorcie de su esposa, el regreso es un certificado de divorcio. Pero ahora yo digo que el hombre que se divorcie de su esposa, a no ser en caso de pecado sexual, hace que ella cometa adulterio. El hombre que se case con una mujer divorciada, también está cometiendo adulterio. Treinta y tres. Pero ahora yo les digo que es mejor no jurar por nada. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios. No juren tampoco por la tierra, porque es el trono de Dios. No juren por Jerusalén, porque también es el trono de Dios. Tampoco jures por tu cabeza, porque ni siquiera puedes hacer que un cabello sea negro o blanco. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora yo les digo, no te pongas en contra de una persona mala. Mejor, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, deja que te pegue también en la boca. Si alguien trata de ponerte una demanda para quedarse con tu camisa, entregale también tu capa. Si alguien trata de ponerte una demanda para quedarse con tu camisa, entregale también tu capa. Al que te pida algo, dáselo. Y al que te pida algo prestado, préstaselo. Cuarenta y tres. Ustedes también han oído que se dijo, ama a sus enemigas, pero odia a sus enemigos. Pero yo les digo, que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. De esta forma ustedes serán hijos de Padre que estarán en el cielo. El hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos. Y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los malos. Si ustedes solamente aman a los que los aman, ¿creen que merecen alguna recompensa por eso? Incluso los cobradores de impuestos aman a sus amigos. Y si ustedes solo son buena gente con sus amigos, ¿creen que están haciendo algo fuera de lo común? Hasta los que no conocen a Dios, no van a decir. Por eso, sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en los cielos es perfecto. Damos gracias al Señor por esta porción de su palabra, que edifica nuestras vidas y nos orienta. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a tener un tiempo de oración al Señor, vamos a buscar de su presencia, vamos a aclamar a Él. ¿Tienen algunas peticiones que quieran presentar delante de Dios en esta mañana? Para que como congregación estemos orando por ella y también durante la semana les estemos recordando en oración. ¿Peticiones? Hermana Martisaura. Tienen que operar siempre de la rodilla para que Él, que Él no quiere dejar el trabajo porque está recién entrado, pero también tiene que tomar la decisión y que Dios lo ilumine para que se pueda mandar operar. Gracias. Muy bien, por el sobrino de nuestra hermana Martisaura en la cirugía de su rodilla. ¿Alguien más? No solo estamos sufriendo aquí en Colombia, sino en el mundo entero. Por la paz mundial, que el Señor tenga misericordia. No olvidemos que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Así que la verdadera paz es la que el Señor nos da. ¿Alguna otra petición? Hermana Gloria Estela. Sí, claro. Hay que orar mucho para que el conflicto que hay en Venezuela, que empieza este fin de semana, el problema no se sabe cómo va a ser. Y hay que pedirle a Dios que entienda a este pueblo que es con la fuerza de Él, no con ellos. ¿El conflicto que están viviendo? Está bien complicado el asunto. Tenía que viajar esta semana a Venezuela y no pude hacerlo. Y entonces le pedí a, más bien a las personas que vinieran, y trajimos a cuatro pastores de allá. Y ahora no pueden regresar, estamos encartados aquí con ellos porque ellos no pueden regresar. Tienen sus familias allá y ellos se quedaron acá. Y de pronto hay un cierre de frontera y ahí sí sería más complicado. Entonces, oremos al Señor por la situación que ellos están viviendo, para que Dios les dé pronto una solución. ¿Alguna otra petición? Hermana Mireya. Por la sanidad de ella. ¿Me recuerda su nombre? Dani. Perdón, es que tengo un problema de oído. Oído. Entonces, vamos a recordarla a ella en oración. ¿Alguien más? Acción de gracias. Pedimos por la salud de nuestra hermana Rosero la semana pasada y ya está con nosotros acá. Gracias al Señor por ello. ¿Alguien más? Muy bien, vamos entonces a orar los unos por los otros. Eso es lo que dice la palabra. Que si hay algún enfermo, entonces, oren por él. Que oren los ancianos por él. No está hablando de edad, sino de personas espirituales. Entonces, vamos a aclamar los unos por los otros en esta mañana, de acuerdo a las peticiones que hemos escuchado. Vamos a aclamar al Señor por ellos. Y vamos a pedir por la salud de ella. ¿Quiere venir acá, por favor? Al centro. Y todos nos ponemos de pie. Vamos a interceder por su vida. Vamos a aclamar al Señor para que Él traiga sanidad sobre su cuerpo. Pastora, ¿quiere venir, por favor, y orar por ella? Y Johanna. Si alguien me llama Johanna, por favor. Mientras viene Johanna, vamos a estar allí, concentrándonos en el Señor, en su amor. En lo que Él determina para cada uno de nosotros. Para orar por la sanidad de ella. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos un día más de vida, por permitirnos, Señor, ser un canal a través de ti, Señor, en el cual tú puedas obrar en el cuerpo de ella, Señor. Te pedimos, Padre, que obres en su cuerpo, Señor, tú sabes, tú conoces, Señor. Te estamos pidiendo que en el nombre de Jesús, cualquier enfermedad que esté en su cuerpo, cualquier molestia, aquello que le esté quitando paz, que le esté robando la paz que ella puede sentir y el gozo que tú le puedes dar, sea quitado de su cuerpo, sea echado fuera, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, limpia su cuerpo, sus células, sus huesos, Padre Celestial, y todo aquello que ha sido dañado sea restaurado, porque tú eres el Dios Todopoderoso, el milagro, Señor, el de lo imposible, Padre Celestial. Confiamos en ti, Señor, Padre Celestial, todo sea limpiado de su cuerpo, en su piel, Señor, todo aquello que la esté atacando, Padre, sea sacado, cualquier enfermedad, cualquier virus o cualquier bacteria, Señor. Te lo pedimos, hemos orado en tu nombre, Señor, que ella sea cubierta con tu sangre poderosa, aquella que puede salvar, que puede sanar, Señor, y la que nos ha transformado en tus hijos, Padre Celestial. Amén y Amén. Amén. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, queremos glorificar tu nombre, darte gracias, por todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, porque tú estás aquí, Señor. Y si tú estás aquí, tú eres nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en cada tribulación. Y Señor, no temeremos aunque la tierra sea removida, no temeremos aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, porque tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro salvador, eres nuestro sanador, eres nuestra protección. Señor, gracias, te damos por tu presencia en medio nuestro, gracias, te damos porque manifiestas tu gloria en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia. Glorificamos tu nombre en esta mañana y te exaltamos, Padre, porque estás aquí en medio nuestro, porque tú eres Emanuel, el Dios con nosotros, el Dios que se mueve en medio de tu pueblo. Gracias, te damos, eterno Dios, por todos y cada uno de los que estamos aquí y porque tu obra es perfecta, Padre. Gracias, te damos, oh Dios, por tu infinita misericordia y por tu gran amor. Gracias por tu paz. Las peticiones presentadas delante de tu presencia en esta mañana, Señor, están siendo respondidas por ti. Ya tus ángeles han enviado tu bendición, han enviado la respuesta, Señor, y tu poder se perfeccionará en nuestra debilidad. Y seremos fuertes en ti y nada temeremos, Señor, y nos acostaremos y dormiremos seguros porque tu presencia está en medio nuestro, porque tu poder se perfecciona en cada uno de nosotros. Glorificamos tu nombre y te damos gracias por este tiempo juntos, Señor, porque hemos venido a adorarte, hemos venido a glorificar tu nombre, a exaltarte y a darte gracias por todas y cada una de tus bendiciones. Todo esto porque Jesús lo hizo posible. En Él te oramos con acción de gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Bendito seas tu, Señor. Ahora pon la mano sobre la persona que está allí a tu lado para que intercedas por ella. Clama al Señor por la vida de esa persona que está allí a tu lado. Dile al Señor que le bendiga, que esa persona es especial para ti, que esa persona necesita de tu presencia, que pueda regocijarse en tu amor, en tu presencia, Padre. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Bendice a la persona que está a tu lado. Bendice a esa persona y dile, Dios, en el nombre de Jesús, te pido tu bendición por mi hermano. Te pido la paz por mi hermano. Te pido la bendición para su familia, para su hogar. Que llenes de tu presencia, Señor, la vida de sus hijas que sean guardadas en ti, la vida de su esposa. Bendice su trabajo, Padre. Bendice todo lo que él realiza. Dale prosperidad espiritual y también provee para toda necesidad que él tenga. Bendigo en el nombre de Jesús la vida de mi hermano, Padre. Bendigo en el nombre de Jesús su vida, toda su familia, todo lo que él realiza, Padre. Bendice sobre todo, Señor, manténle firme en tu palabra. Mantén firme su confianza en ti. Y guárdale en el nombre de Jesús. Guárdale para la alabanza y gloria de tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas, Padre. Sigue bendiciendo a la persona que está a tu lado. Bendícele en el nombre de Jesús. Dile al Padre que le guarde, que le bendiga, que bendiga a su familia. Bendice a la persona que está a tu lado porque esa persona es especial, es imagen y semejanza de Dios. Esa persona es imagen y semejanza tuya. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, trae paz sobre esta familia, Señor. Bendice a esta familia. Derrama de tu poder sobre sus vidas, Padre. Y quita, Señor, la aflicción del espíritu que trae la enfermedad porque serán libres en ti. Porque si tu hijo nos libertara, seremos verdaderamente libres. Trae, Señor, consuelo y tranquilidad a sus vidas. Trae regocijos, Señor, a sus vidas en el nombre de Jesús. Tu bendición sea sobre todos y cada uno de ellos. Gracias por la vida de mi hermana. Gracias por tu bendición, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Bendice la vida de Cristian, Padre, de la gloria. Bendice su trabajo. Bendice, Señor, todo lo que él emprenda y guárdale en Cristo Jesús. Tu bendición sea sobre esta congregación, Padre. Nos encontramos aquí en el centro para la excelencia familiar. Y por eso, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice nuestras familias. Cada familia aquí representada, Señor. Aún los familiares que no están aquí con nosotros. Donde ellos están, Señor. Extiende tu bendición sobre nuestras familias. Extiende de tu poder sobre nuestros hogares, Señor. Sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestros hermanos, cuñados, familiares, sobre nuestros suegros, Señor. Tu bendición sea sobre toda nuestra familia, Padre. En el nombre de Jesús, te imploramos que se cumpla aquello de que si creemos en Jesucristo, seremos salvos nosotros y nuestra casa. Porque nuestro testimonio, Señor. Porque nuestra vida ha permitido entrar la luz de tu Evangelio a nuestras familias. Por eso, Padre, salva nuestras familias en el nombre de Jesús. Rescátalas en tu poder, guárdalas en tu amor. Perfecciónate, Señor, en todos y cada uno de nosotros con tu poder. Y manifiesta tu gloria a nuestra vida familiar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, te lo imploramos. Porque Jesús lo ha hecho posible. Bendito sea tu nombre. En Cristo nuestro Señor. Amén. Y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Puedes tomar asiento. Vamos a estudiar ahora la palabra del Señor. Vamos a reflexionar. Les había dejado una tarea la semana pasada. ¿Cuántos hicieron la tarea de la semana pasada? A ver, Gloria Estela. Cuéntenos qué estudió, qué... En la reflexión que tuvo durante esta semana. ¿Qué encontró de parte del Señor para edificar su vida? Para edificar nuestra vida. El Pastor nos había dejado una tarea que dice sobre llevar las cargas a los unos y de los otros. Esta es para que se cumpla así la ley de Cristo. Cristo nos enseñó el amor. La primera iglesia que nosotros como familia debemos edificar es nuestra familia. Todos, unos con otros. Encontramos que hoy en día, la historia, el hombre aparentemente evoluciona. Pero uno voltea a mirar y es muy poquita la evolución. Pero aún el hombre sigue cultivando la envidia, el odio, los celos. Miramos que en las familias, en muchas familias, encontramos estas cosas. Como la poca ayuda, hay mucha hipocresía aún en las familias. A veces el hermano cuando triunfa, no falta el hermano que no quiere la victoria del hermano. Y es muy poca la evolución. Y nosotros como cristianos, a veces como que también nos tocan esas cosas. Y tenemos que tener cuidado, porque la primera iglesia es nuestra familia. Amén. Muy bien, ¿alguien más? Mara Martí Saura. ¿Qué características tienen los hijos de Dios? Y en la Biblia encontramos que no somos ya los que hemos recibido a Cristo. No somos engendrados de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de la voluntad de Dios. Por tanto, así nos podemos llamar. Ya teniendo el ADN del Señor, ya nos podemos llamar hijos de Dios. Amén. Entonces, no es hijo de Dios simplemente por haber nacido. Ni por haber nacido en un hogar cristiano, usted es hijo de Dios. Usted es una criatura creada por Dios. O sea, todos somos ¿qué? Criaturas creadas por Dios. Pero ¿quién es hijo? De acuerdo a Juan 1.12, hijo es aquel que ha creído en él y le recibe como Señor y Salvador. Estos son entonces ¿qué? Hijos de Dios. Todo aquel que ha recibido, ha creído en él y le ha recibido como Señor y Salvador. Ahí viene a ser hijo de Dios. De lo contrario, es una criatura creada por Dios. ¿Alguien más? Dentro de la tarea de Esperanza. 26.28, soy parte de una familia de la fe. Somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. En Galatas 6.9, hacer el bien a todos. Entonces, yo digo que en el momento que nosotros seguimos al Señor y queremos vivir con Él, entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros también somos pecadores. Y si vemos un pecado en otra persona, nosotros no somos quienes para juzgarlos. Lo único que tenemos que hacer es estar con ellos, darles buenos consejos, porque nosotros también podemos pecar. Entonces, Dios no quiere que nosotros seamos los que juzguemos a los demás por el hecho que seamos cristianos. No tenemos ningún derecho a juzgar a nadie, porque el único que nos puede juzgar es Dios, ya que todos somos pecadores. Pero sí ayudarlos, como podamos ayudarlos. Muy bien. No olvidemos eso. No tenemos el derecho de juzgar a nadie. A nadie. Por malos que sean. ¿Por qué razón? Porque todos somos pecadores. Antes de juzgar al otro, dice, quita primero la viga que está en tu ojo, antes de quitar la paja del ojo de tu hermano. O sea que nuestro prójimo tiene una paja y nosotros tenemos que, una viga. Entonces, antes de quitar esa paja, tenemos que quitarnos la viga. El que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y ninguno la arrojó. ¿Por qué? Porque ninguno estaba libre de pecado. El que juzga es Dios. Y la autoridad de juzgar, Dios la delegó en su Hijo Jesucristo. No en nosotros. Así que nosotros estamos es para exhortar. Y recuerden que exhortar es consolar, es apoyar, es ayudar. Entonces, estamos es para ayudar al caído a levantarse. Es que si la embarramos, entonces busquemos quien nos apoye, con quien caminar juntos en la búsqueda del Señor para restaurar nuestra vida. Muy bien, vamos a estudiar en esta mañana acerca de la Biblia. Y vamos a mirar algunas cosas de la Biblia. Lo primero que quiero decirles, porque algunos dicen, no, es que la Biblia es escrita por hombres. La Biblia fue escrita por, tiene dos autores, un autor humano y un autor divino. En los autores humanos fue escrita más o menos por unas 40 personas. 40 hombres, entre ellos reyes, campesinos, pescadores, cobradores de impuestos, maestros religiosos, médicos. O sea, si hay un autor que, humano. Más o menos 40 autores. Fue escrita, pasó por más o menos 40 autores en un periodo de 1.600 años. O sea que entre el primer libro y el último hay, más o menos 1.600 años en cuanto al proceso. Pero aparte de eso, tiene un autor que es divino. O sea, que inspiró la escritura. Y ese es Dios. Dice la palabra que toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir e instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces que, toda escritura es inspirada por Dios. O sea, Dios le dio el mensaje y el hombre que, escribió. Le dice Dios a Moisés, escribe esto que ves. Moisés, y Moisés escribió. Le dijo a Abacú, escribe la visión. Y Abacú escribió la visión. Entonces, autor humano, el que escribe. Pero Dios le dio, ¿qué? El mensaje. Ahora, no fue que Dios le dijo, escriba. Mañana a las 7 de la mañana va a ocurrir esto. No, le dio el mensaje y él en sus palabras, ¿qué? Escribió. Entonces, fue de esa manera. Entonces, si alguien le dice, no, es que la Biblia fue escrita por hombres. Dígale, sí, claro. Porque Dios no vino a echar lápiz. Ni ahora a sacar computadora o teléfono y hacerle. No, fue escrita por hombres. El mensaje que Dios le dio para toda la humanidad. Entonces, vamos a estudiar acerca de la palabra del Señor. Y, ¿cómo puedo aprender de Dios y su voluntad? Salmo 119, versículos 12 al 16. Del Salmo 119. Miren, en el Salmo 119, allí en sus Biblias. ¿Cómo puedo aprender de Dios y su voluntad? Salmo 119, versículos 12 al 16. El que lo tenga puede leer y buscamos, ¿cómo puedo aprender de Dios y su voluntad? ¿Lo tienes? Bendito seas, Señor. Enséñame tus decretos. Mis labios han contado todas las sentencias de tu boca. Yo encuentro la alegría en cumplir tus decretos, más que en todas las riquezas. Quiero meditar en tus preceptos y tener los ojos fijos en tus sendas. En tus decretos encuentro mis delicias. No olvido tu palabra. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo puedes aprender de Dios y su voluntad de acuerdo a ese pasaje? Como un denominador, lo que uno debe aprender es que se haga la voluntad del Señor y no la nuestra. No como queremos, no lo que deseamos, sino pedirle muy humildemente a que se haga siempre, en todos los actos de nuestras vidas, su voluntad. Muy bien. ¿Cómo puedo aprender de Dios y su voluntad? ¿Alguien más quiere aportar sobre esto? Es muy interesante, el Salmo 119, todo el Salmo 119 es el capítulo más largo que tiene la Biblia y todo habla de la palabra de Dios. Y allí está hablando de que le enseñe, el Salmo 119 está diciendo, enséñame tus estatutos, enséñame tu ley. O sea, la manera de conocer qué, la voluntad de Dios. Gloria Estela. Sí, este Salmo 119 es como la escuela que nos forma para venir a la presencia de Dios. Pero nosotros, generalmente, como que las, digamos, los sentimientos y las emociones nos ganan. Cuando tenemos un problema, digamos, económico, el banco, la persona que más rápido tenga plata y nos pueda prestar, pero nunca acudimos y doblamos las rodillas y decimos, Señor, necesito de tu provisión por decir algo, ¿no? Bueno, eso es algo muy interesante. ¿A quién acudimos primero de todas las cosas? Sería bueno que reflexionáramos sobre ello. Muy bien, pregunta número dos. ¿Qué debo hacer con la palabra de Dios y cuál será el resultado? ¿Qué debo hacer con la palabra de Dios y cuál será el resultado? Deuteronomio 17, 19. Miren en su Biblia, Deuteronomio 17, 19. Está el comienzo de la Biblia. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O sea, es el quinto libro allí en la Biblia. Deuteronomio 17, 19. ¿Qué debo hacer con la palabra de Dios y cuál será el resultado? Alcira. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Entonces, ¿cuál es el, en cuanto a la palabra de Dios, qué es lo que debes hacer con esa palabra y cuál va a ser el resultado? Los días de la palabra de Dios, para poder, para poder ver los resultados. ¿Y cuál será el, y cuál es el resultado de leer la palabra de Dios cada día? ¿Qué es lo que dice como resultado? Para ponerlos, ¿qué? Por obra. Y si los pones por obra, entonces, ¿haremos qué? Lo que decía mi hermano, la voluntad del Señor. Este es un consejo que se le da a un rey. Y a ese rey le dicen, mire, usted debe qué? Hacerse una copia. Si lee el versículo anterior, dice, hagasse una copia del libro de esta ley. Y léala todos los días. Y entonces, así conoceremos la voluntad del Señor. Seguramente que Salomón no la leyó ni una letra. Porque hizo todo lo contrario al consejo de Dios. Ese es el problema y no solamente él. El problema es nosotros. Por eso Jesús dijo, allí en Juan 5, 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y es interesante que los judíos tenían que leer la Biblia por lo menos tres veces en el día. Por lo menos, tres veces diarias. Y sin embargo, ¿qué les dice Jesús a esos que están leyendo la Biblia? Escudriñen las escrituras porque en ellas ustedes creen que está la vida eterna. Y esas escrituras hablan de mí. ¿Y qué hicieron ellos con Jesús? Lo crucificaron. ¿Por qué? Porque leyeron, pero no aplicaron. Pero no estudiaron. Y lo mismo nos está pasando en el día de hoy. Tenemos la escritura. Y ahí está la voluntad de Dios. Pero hacemos la nuestra. Hacemos la de nosotros y dejamos a Dios de lado. Entonces. Y otra muy diferente, leerla espiritualmente. Y para eso tenemos que pedir discernimiento al Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Tercera pregunta. ¿A qué se refería Jesús al decir que la palabra de Dios es alimento? Mateo 4.4. ¿A qué se refería Jesús? Ayer en Mateo 4.4 cuando dijo que la palabra es alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Entonces, ¿a qué se refería Él cuando dijo que esa palabra era alimento? ¿Por qué es alimento para nosotros? ¿Por qué es alimento para nosotros? ¿Qué consideramos que el alimento es la comida que nos hace crecer, desarrollarnos físicamente? Pero el verdadero alimento es el del alma, el del espíritu, que es la palabra de Dios como tal, aplicado a nuestras vidas. Así como el cuerpo necesita del pan material, pero resulta que, ¿qué está diciendo el Señor? No solo de pan usted puede vivir. ¿Por qué? Porque es que usted no solamente es materia. Con el pan material alimenta, ¿qué? Su cuerpo, su parte física. Pero también necesita pan espiritual, que es la palabra de Dios, o sea, para alimentar su espíritu, su vida espiritual. Para conocer de Dios, para que pueda usted cumplir ese primer mandamiento, ¿qué cuál es? Amar a Dios, ¿qué? Sobre todas las cosas, pero puede usted amar lo que no conoce. ¿No? Me estaba viendo un programa, donde por internet se escribía en una parejita. Y entonces ella le mandaba mensajes y él le devolvía mensajes y así. Ya llevaban tres años de relación por internet. Y entonces, y mandame una foto. Y se mandaron una foto. Y ella era una rubia, preciosa, alta, bueno, tremenda figura, parecía modelo. Unos tipos que tienen un programa, van investigando quiénes son los que estaban comunicándose. Y entonces fueron donde el muchacho y le dijeron, pero la conoces, ya hablaste con ella. No, no hemos hablado, no, solamente nos comunicamos y llevamos tres años de relación, estoy muy enamorado, que tal cosa. Y quiero conocerla porque quiero proponerle matrimonio. Y entonces fueron a buscar la muchacha. Y cuando fueron a buscar la muchacha, entonces no encontraban. ¿Y quién mandó esto? Y entonces comenzaron a investigar, a hacerle seguimiento por redes. Y al fin encontraron a la muchacha. Y la muchacha, esta parecía modelo, 90, 60, 90. Y la que apareció, era una señora, doña, bastante, como dijo alguien. Bien robusta, bajita, su piel negra, casi parecía azul. Y su cabello no era largo, rubio, sino áforo, pelo quieto. Y ella le dijo, no, es que a mí me da la pena mandar mi foto. O sea, tres años comunicándose, o sea, y supuestamente estaba, pero apenas la vio. Dijo, no, 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 ni siquiera la quería saludar, ni nada de eso. Entonces, uno no puede enamorarse de lo que no conoce. Y para amar a Dios, sobre todas las cosas, usted debe conocer a Dios. Y para conocer a Dios, ¿a dónde hay que ir? A la palabra. Entonces, la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. ¿Qué rol cumple la palabra de Dios en la vida del discípulo de Cristo? ¿Qué rol cumple la palabra de Dios en la vida del discípulo? Juan 8, 31. Juan 8, 31. ¿Cuál es el rol que cumple la palabra de Dios en el discípulo de Cristo? Juan 8, 31. ¿Alguien que no haya leído? Mireya. Si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿cómo se conoce un discípulo del Señor? ¿Cómo vive ese discípulo del Señor? ¿Cómo es discípulo del Señor? Si permanecemos en la palabra, si la practicamos y la creemos. Si permanecemos en la palabra, si la practicamos, si la creemos. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Que es de acuerdo a qué? A su palabra. Entonces, no es de acuerdo a lo que a usted le parece. No es de acuerdo a lo que a mí me parece. Sino de acuerdo a lo que Dios dice. Es de acuerdo a su palabra. Muy bien. Ahora, ¿de quién hablan las Escrituras? Juan 5, 39. Las Escrituras, esa Biblia que usted tiene, ¿de quién es que habla? Lorena. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque piensan en las Escrituras, les darán vida eterna. Pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Entonces, la pregunta es, ¿de quién hablan las Escrituras? De Dios y la vida eterna en Él. ¿La vida qué? Eterna en Él. La vida eterna en Dios, pero particularmente, ¿de quién? Pero está Dios, pero ¿quién está hablando allí? Jesús. Jesús. Jesucristo está hablando, y entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús, está diciendo que las Escrituras hablan de quién? De Él. Entonces, ¿esa Biblia que usted tiene en sus manos, de quién habla? De Jesús. Jesucristo es el personaje central de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él es el personaje central de las Escrituras. Todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Todas las cosas en el mundo subsisten por Él. Juan 1.3 dice que todo fue hecho por Él. Y por medio de Él. En Filipenses 1.11 dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y en las aguas, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. O sea que el personaje central de la Biblia es Jesucristo. Y es para que creamos en Él, para que le adoremos y para que tengamos en Él, ¿qué? Vida eterna. Entonces, por eso de Él es que hablan las Escrituras. Vamos a entonces, para memorizar, durante esta semana, Juan 8.31. Ese es el texto que ustedes deben memorizar. Y dejamos la tarea para el próximo domingo. Para la próxima semana les dejamos la tarea. Entonces, mis hermanos, no se les olvide. Juan 8.31. ¿Qué es lo que dice Juan 8.31? Juan 8.31. Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciéreis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí hay sillas. Si vosotros permaneciéreis en mis palabras, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Entonces, ese es el texto para memorizar para la próxima semana. ¿Cuál es la diferencia entre un servidor y un discípulo? ¿La diferencia entre un servidor y un discípulo? ¿En qué sentido? ¿Usted es el servidor o discípulo? Discípulo. Porque es que el discípulo sirve. Y a veces el que sirve no es discípulo. Hay pastores que no han nacido de nuevo. Hay gente que echa fuera demonios y van a terminar en el infierno. Está en la Biblia. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les diré, dice el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No es por venir a la iglesia. No es por tener un cargo en la iglesia. No es por servir en la iglesia que usted se salva. Usted se salva si ha puesto toda su fe en Jesucristo y le ha recibido como único y suficiente salvador de su vida. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué le sirvamos? Si usted no vive para servir, no sirve para vivir. Es un letrero que me vi en un bus, en la parte de atrás cuando iba a bajar, decía, si usted no vive para servir, no sirve para vivir. Estamos es para servir. Jesucristo nos dio el ejemplo de una vida de qué? De servicio. Pero, Él no mandó a que fuéramos servidores, sino dijo, vayan y hagan discípulos. O sea, Él quiere que seamos qué? Discípulos. Y discípulos responsables de Él. Muy bien, lunes, le invitamos para que el lunes usted lea Deuteronomio capítulo 5, versículo 31 y haga esta reflexión. ¿Con qué propósito Dios reveló su palabra? ¿Con qué propósito Dios reveló su palabra? Para el lunes, Deuteronomio 5, 31. Ahora, usted lo que puede hacer, si no alcanza a ver algo, o no alcanza a copiar muy rápido, puede coger su teléfono y tomarle una foto, y entonces, durante la semana, lo reflexiona. Entonces, Deuteronomio 5, 31. ¿Con qué propósito reveló Dios su palabra? Martes, Juan 24, 44. Juan 24, 44. Ahora, no es que solamente va a leer este versículo el lunes y ya no más. No, si quiere leer la Biblia en un año, le hace tres capítulos diarios y cinco el domingo. Y entonces, leerá la Biblia en un año. Pero, en su devocional, en lo que usted está leyendo, entonces, ¿qué debe hacer? Tome este texto y reflexione en él. Juan 24, 44. ¿Qué puedo encontrar en las Escrituras? ¿Qué puedo encontrar en las Escrituras? Juan 24, 44. Para el miércoles, Hechos 17, 11. Hechos 17, 11. ¿Cada cuándo debo escudriñar las Escrituras? ¿Cuándo debe escudriñar las Escrituras? ¿Cada cuánto? No sería cada cuándo, sino cada cuánto debe, ¿qué? Escudriñar las Escrituras. Hechos 17, 11. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. ¿Por qué necesito acercarme a la Palabra de Dios? Ahora, no quiero que el domingo solamente respondan dos o tres personas, sino que todos. Trabajo para siete días, y entonces, durante los siete días, usted reflexiona en estos textos, y viene el domingo y nos comparte qué aprendió, qué conoció, qué buscó de la Palabra. Para el viernes, Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Cuáles son las características de la Biblia? Este me encanta, este es Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. ¿Cuáles son las características de la Biblia? Para el sábado, Hebreos 4, 12. ¿Qué efecto tendrá en mí la Palabra de Dios? ¿Qué efecto tendrá en mí la Palabra de Dios? Y para el domingo, Primera de Pedro 3, 15. Primera de Pedro 3, 15. ¿Cómo me ayuda la Biblia en mi camino como cristiano? ¿Cómo me ayuda la Biblia en mi caminar como cristiano? ¿Podrá haber un cristiano sin conocer la Palabra de Dios? ¿Sin vivir esa Palabra? ¿Se podrá llamar cristiano? Pero, no será cristiano. Porque para eso hay que leer y vivir la Palabra del Señor. Quiero recomendarles algo para que les sirva en estos días y durante toda su vida. La manera de asirse de la Palabra de Dios. ¿Cómo asirse de la Palabra de Dios con su mano? Para que lo recuerde siempre. Entonces, aquí, en este dedo, oír. Romanos 10, 17. Oír. Cuando usted mire su dedo, oír. Ah, porque la fe es por el oír. Y el oír, la Palabra de Dios. Entonces, oír. Con el índice. Leer. O sea, hay que oír la Palabra de Dios, pero también hay que leer. Deuteronomio 17, 19. Que leíamos ahora. Y la leerá, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. Entonces, oír. Leer. Estudiar. El dedo del medio. Estudiar. Porque hay que estudiar, ¿qué? La Palabra del Señor. Proverbios, capítulo 2, versículos 1 al 5. De Proverbios 2, 1 al 5. Dice, hijo mío, si escudriñar es como a tesoros. O sea, esta palabra. ¿La qué? La escudriñar es como a tesoros. O sea, escudriñar es estudiar. Es buscar. Tratar de encontrar. Dice, la buscar es como a tesoros. El que está buscando tesoros, ¿qué hace? Es minucioso. Se mete dentro de la cueva y golpea hasta que busca la joya preciosa. Entonces, oír. Leer. Estudiar. Memorizar. Conceder anular. Memorizar. ¿Por qué razón? Porque tenemos que memorizar la palabra. Porque usted no siempre va a andar con una Biblia debajo del brazo. Allí en el trabajo usted no puede tener la Biblia debajo del brazo ahí para... Se le ocurre algo y entonces voy a... Busco en la palabra. Una de las cosas que la tecnología hoy está haciendo es que nos está haciendo perder la memoria. Porque como todo ahora lo tenemos es en... En el teléfono, en el computador. Entonces, dos por dos. Cuatro. Le hacían a uno, lo obligaban a aprenderse las tablas de la ley. ¿Y por qué parecían ley? Porque si no, no las aprendían, entonces lo rajaban. Pero, ¿ahora qué? Ah, el computador. O el teléfono. La calculadora. No hay que memorizar. Porque no siempre va a tener a mano, ¿qué? La palabra. Entonces, ¿cómo memorizar? Meditar. Josué. Salmo 119.11. Memorizar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En Salmo 119.11. Y meditar. Josué.1. Leamos el 7 y el 8. Se los recomiendo. Entonces, ahí lo tienen. Oír. Leer. Estudiar. Memorizar. Y meditar. ¿Cómo asirse de la palabra de Dios? Muy bien. Vamos a terminar con oración. Dándole gracias a Dios por permitirnos en esta mañana poder reflexionar en su palabra. Vamos a pedirle a nuestra hermana Jael que nos dirija en oración. Dándole gracias por la palabra estudiada. Oremos al Señor. Vamos aquí ante tu santa presencia. Señor, glorificándote, dándote gracias, Señor, y escubriñando tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, por el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos da, por la salud, por ese regalo tan lindo que nos ha dado de la salvación, Señor. Porque todos te hemos recibido, Señor, como nuestro Señor y Salvador. Y todos tratamos día a día de seguir tus santos caminos. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias, Señor, por el pastor y por todos los hermanos que estamos aquí, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos la honra, la gloria y la alabanza. Y te damos mucha gracia y te pedimos, Señor, que te quedes en nosotros, que nos llene tu santo espíritu para poder entender, aplicar, meditar y dar ejemplo y testimonio de tu santa palabra. Gracias, Señor, por el mensaje de hoy. Te pedimos que nos llene tu santo espíritu para que lo entendamos y lo apliquemos en nuestro diario vivir. Te pedimos que esta semana sea una semana de paz, tranquilidad y muchas bendiciones, Señor. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Amén. Vamos entonces a glorificar su nombre, a exaltarle. Muchos son los que dicen de mí, no hay para.